En cuanto a la contratación, tengo tan claro que seguí instituciones de contratación como se me ordenó con una empresa del sector legítimamente establecida y que efectivamente yo sabía y conocía que este señor había sido policía me dijo que estaba en situación administrativa de excedencia y luego se ha demostrado con el tiempo, cuando se supo que realmente estaba en activo y era un agente encubierto, el propio ministerio le tenía compatibilizado su actividad profesional con la pública, con la privada pero que en ningún caso yo cuando contraté en la primera ocasión sabía que estuviera en activo sino por lo contrario, él me dijo que se estaba en situación de excedencia había estado en activo pero las condiciones que en su día le ofrecieron para volver al cuerpo no eran las mismas, perdía dinero por sus empresas y había vuelto a pedir excedencia